¿Qué tal animales? Ya estamos a jueves y tenemos un entrenamiento hoy enfocado en la alterofilia y vamos a sufrir un poquito. Vamos a empezar calentando con cinco rondas de cinco repeticiones por ejercicio, todos ellos relacionados con la arrancada. Vamos a hacer sentadillas libres, este es más común, cinco preses tras nuca con el agarre de arrancada utilizando el palo de la escoba, de la fregona o lo que sea. Cinco repes, cinco pesos muertos lentos de arrancada, es decir, el agarre ancho de la arrancada, la postura de la arrancada y la ejecución técnica cámara lenta de la arrancada. Queremos que tardéis unos tres segundos por repetición en subir la barra y en bajarla, la barra o la pica mejor dicho. Cinco repes, cinco series y vamos a pasar a un primer bloque técnico donde seguiremos un ratito con el palo de la escoba y vamos a combinar dos variantes, vamos a hacer arrancada lenta completa con el palo de la escoba, una arrancada convencional, pero vamos a retrasar el momento de explotar durante tres, cuatro segundos, es decir, empezaremos con el hombro encima de la pica, aguantaremos un par de segundos hasta encima de la rodilla y de encima de la rodilla al momento que explotamos y ya entramos debajo de la barra vamos a tardar otros dos segundos, es decir, contaremos hasta cuatro antes de explotar hacia arriba y meternos debajo, queremos sentadilla en todas las repes. Haremos series alternas de arrancada lenta, tres repeticiones con tres sentadillas de arrancada fijas, estáticas, en tempo, es decir, dos segundos de bajadita controlada, dos segundos de subida controlada. Diez series de ambas cosas, es decir, tenemos 60 repeticiones tranquilamente para ir entonando un poquito el cuerpo y recordando los movimientos técnicos. De aquí vamos a pasar al WOD de hoy que va a ser un WOD en ventanas de cuatro minutos donde vamos a tener básicamente dos ejercicios pero divididos en tres franjas. Vamos a combinar ejercicios relacionados también variantes de la arrancada ya con peso utilizado, ya vamos a tener algo de carga y unilateral en vez de con el palo que es bilateral. De este modo empezaremos los cuatro minutos con un objetivo, hacer 12 sentadillas de arrancada unilaterales con un brazo, por ejemplo el izquierdo, seguido vamos a hacer 12 sentadillas de arrancada unilaterales con el brazo derecho y seguido 16 arrancadas colgantes de fuerza alternas, es decir, una rep, otra, otra, otra posibilidades. Si por ejemplo no tenemos la movilidad y el control como para hacer la sentadilla de arrancada a un brazo unilateral con carga, lo que vamos a hacer es sentadilla frontal. Haremos, ojo, no 12 sino 16 sentadillas frontales con la mancuerna en el hombro izquierdo, mancuerna, mochila, lo que tengamos y 16 con el brazo derecho y luego ya haremos el trabajo de arrancada colgante alterna. ¿Qué ocurre con la arrancada colgante de fuerza alterna? Sencillo, si no tenemos una mancuerna o una kettlebell en la que podamos hacer un cambio cómodo en cada repetición, en lugar de ir alternando repeticiones de un brazo a otro o depositando el peso en el suelo, que siendo colgante es un poco más tedioso, vamos a hacer 8 directamente con un brazo y 8 directamente con el otro, de modo que haremos 8 arrancadas colgantes con el brazo izquierdo y 8 con el derecho. ¿Sí? Tenemos 4 minutos para la tarea, da tiempo más que de sobra, la idea es que hagamos este trabajo lo mejor posible técnicamente controlando el gesto y a su vez buscando un poquito de intensidad, de no dormirnos en exceso, ¿vale? Pero una buena táctica puede ser hacer básicamente las sentadillas cada franja, las 12 repes o las 16 de frontal en un minuto, el siguiente minuto las otras 12 o 16 y en el tercer minuto las arrancadas colgantes de fuerza, teniendo siempre un cuarto minuto de reserva para ir recuperando. Tened en cuenta, que no sé si lo he dicho y es lo principal, que vamos a trabajar 5 rondas esta ventana de 4 minutos, lo vamos a repetir 5 veces, por tanto las primeras 2 rondas, 3 rondas puede que no sea demasiado exigente, pero con el paso de los bloques la fatiga muscular va a ir llegando y por eso es donde vais a ir pagando si habéis ido demasiado sin cabeza, sin control en las primeras rondas, se trata de que acumuléis un volumen al final de trabajo alto, de sentadillas de arrancada, de arrancadas de fuerza, con peso, pero sostenido en el tiempo, ¿vale? Así que no nos vamos locos que hoy no es un día de buscar máxima intensidad en cada intervalo y hacerlo en lo mínimo posible. Bueno, de ahí la vuelta a la calma, vamos a hacerla con dos ejercicios, con el palo de la escoba, haremos peso muerto con el palo, agarre convencional, agarre doble prono, estrechito, doble prono es con las palmas hacia vosotros y con un tempo lento, queremos 3 segundos de bajada, 3 segundos de subida, aquí ya sin carga y simplemente para ir estirando cadena posterior, etc. Combinado con 5 sentadillas libres, también en tempo, 3 segundos de bajada en la excéntrica y 3 segundos de subida en la concéntrica. 5 ronditas y ya hemos terminado por hoy. Ojo al WOD, que si bien no es un WOD que a nivel cardiovascular vaya a ser lo más exigente de la semana, pero si lleváis un peso que os cueste un poquito, se va a poner más feo de lo que parece. Así que nada, mucha suerte, que lo disfrutéis y mañana más. Adiós.